Aquí tenemos a Chijo, que fue un gran camarero por muchos años. Chijo, ¿cuántos años usted duró en la camarería? Cuarenta. Cuarenta. A usted le acaban de dar una noticia de que su pensión acaba de salir. Ajá. Gracias al senador Héctor Acota, Héctorito. Dígamele algo a él. Héctor Acota. Quiero que Dios te ponga la mano siempre. Y que siempre, siempre, tú seas el senador de Bonao. Y gracias, gracias por lo que tú haces conmigo. Muchísimas gracias. Gracias. Y Dios, que Dios te lo multiplique todo bien. Gracias, gracias, gracias. Así que esta noticia la acabas de recibir ahora mismo. Ajá. Pues está bien.